Música ¿Nos muestras un poco tu auto para que sepamos de que va este Audi A4? Sí, este es un Audi A4 que es para hacer roadshows y podemos ver que hay un asiento para un acompañante, nosotros como ya sabéis no vamos solos, pero como veis es todo de fibra de carbono, no se parece nada a un coche de calle, la aerodinámica también es muy avanzada y la gran diferencia es que este coche a nivel de prestaciones tiene tracción trasera, el motor está delante, la caja de cambios está atrás y la verdad es que solo pesa mil kilos, entonces la relación peso-potencia es importante y eso lo demuestran tanto en los tiempos como en las prestaciones ¿Por qué este auto parte de...? Porque en realidad este auto es un proto, o sea, si tuvieras una Touareg de Volkswagen y miras el Audi desmantelado son casi similares, o sea, un Cuphead con una jaula de antihuelco y un proto espaciado de donde parte el auto Sí, 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 lo único que podríamos decir que es similar al coche de calle es la carrocería, por dentro no tiene nada que ver, esto de fibra de carbono hay un Cupmonocop donde va el piloto, que está, como se puede ver, el piloto está sentado hacia atrás en la ventanilla trasera y bastante centrado Entonces, pues eso hace que no se parezca en nada en un coche de calle, como decimos, la aerodinámica también cambia completamente y es muy diferente Última pregunta y te dejo tranquilo para el roadshow Cuando probaste el DTM por primera vez hace dos años, ¿cuál fue la sensación con respecto al fórmula? Pues lo que digo, la situación en la que va el piloto y sobre todo que vas tapado, que no notas el aire que te viene directamente al casco Y eso pues es la gran diferencia, prestaciones es bastante similar a un fórmula, como decíamos, tiene los trapecios en la dirección y eso hace que sea bastante similar en prestaciones también ¡Gracias!